Muy buenas, en esta ocasión vamos a hacer una compra online en la tienda de Lefties, para eso nos metemos en lefties.com barra es, porque es Lefties España, ya que hay otros países donde no se puede comprar online. En el caso de España sí se puede, así que lo que tenemos que hacer es entrar aquí y vamos a ver que tenemos las diferentes categorías aquí arriba, mujer, hombre, esto sería adolescente y niño. Podemos buscar y ver las colecciones haciendo clic aquí, o bien podemos ir aquí arriba a la izquierda, hacemos clic en las tres barritas y se va a abrir el menú. En este menú lateral podemos ver las diferentes categorías y si hacemos clic, diferentes subcategorías, por ejemplo en ropa, vamos a ver que tenemos aquí chalecos, vestidos, camisas, camisetas, esto es el menú de mujer, si nos vamos a hombre, pues el menú cambia, vale, le damos a ropa, pues ya aquí están las camisas, los polos, sudaderas, vale, en este caso vamos a hacer una compra para mujer, vamos a ropa, vamos a vestidos, por ejemplo, y aquí vamos a ver los diferentes vestidos que tiene Lefties. Si queremos filtrar, porque queremos algo en concreto, pues tenemos aquí la opción aquí arriba a la derecha que pone filtros, hacemos clic y ponemos por ejemplo, pues ordenarlo con precio ascendente para que vaya de más barato a más caro, si hago clic y le damos a ver selección, va desde el más barato que a este que sale 7,99 y a medida que vas bajando, pues va subiendo el precio, ya tenemos aquí los que van casi por 10 euros, aquí ya 12,99, vale, y va subiendo. Pues esto lo podemos hacer con cualquier prenda a la que accedamos desde el menú, vale, entonces vamos a meter un producto en la cesta, imaginaos que me ha gustado este vestido, pues hago clic y cuando haces clic accede a la ficha del producto donde puedes ver todas las fotos en buena calidad, puedes ver aquí información de la tela, la composición, vale, disponibilidad en tienda, toda esta información la puedes ver de cada producto en la ficha de producto. Lo que tienes que hacer para añadirlo a la cesta es seleccionar primero una talla, por ejemplo en este caso elijo la M y le doy a añadir a mi cesta. Una vez le doy ya se ha añadido aquí y podemos ir a la cesta para realizar el pago o cerrar este cuadradito para seguir comprando y meter otros productos. Yo le voy a dar a cerrar porque quiero que veas como también se buscan productos desde aquí arriba donde pone buscar, que es la barra de búsqueda, es donde tú puedes escribir. Yo puedo poner por ejemplo aquí pantalones vaqueros, buscar y voy a ver aquí todos los pantalones vaqueros que hay. Aquí arriba pues me puede ir a mujer y ya voy a tener solo los pantalones vaqueros de mujer y lo mismo como hemos visto antes, le damos a filtro y podemos ver aquí diferentes filtros, por ejemplo la talla, el color, vale, imaginaos que quiero talla M, que haya talla M disponible, pues le damos aquí a ver selección y ya estarían todos. Aquí en los filtros pues podemos elegir lo mismo, ordenarlo por el precio ascendente, elegir la talla, elegir el color, vale, igual que antes. Cuando quiera agregar otro producto a la cesta, lo mismo, hago clic en el producto, me voy a ir a la ficha del producto, voy a elegir la talla, en este caso imaginaos que pongo la 34, la marco y le doy a añadir a mi cesta. Ahora sí, por ejemplo, podemos ir a ver la cesta. La cesta siempre va a estar arriba a la derecha. Y aquí vamos a ver el resumen del pedido, que en este caso el vestido y el pantalón pues hacen un total de 29,98. Cuando ya lo tengamos todo y estemos seguros de que queremos hacer el pago, pues le damos a tramitar pedido. Y ahora nos tenemos que crear una cuenta si no la tenemos o iniciar sesión. Yo voy a dar por hecho que no tenemos cuenta creada, así que voy a crear una aquí en un segundo para que veáis cómo es. Le damos aquí a crear cuenta para poder comprar, se nos abre este panel lateral y aquí simplemente pues vamos a introducir un email, una contraseña, repetimos la contraseña, marcamos la casilla de mantener sesión abierta, marcamos la casilla de que hemos leído la política de privacidad y le damos a registrar. Una vez lo tenemos le damos a registrarte. Seguimos automáticamente con la compra, nos va a llevar aquí y ya le podemos dar a tramitar pedido. Lo siguiente es elegir el método de envío. Podemos recogerlo en tienda, o sea que nos lo preparen en la tienda y nosotros vamos a recogerlo, pero ya lo habríamos pagado. El envío aquí pues sería gratuito, no nos cobrarían gasto de envío. Podemos recogerlo en un punto de recogida, es decir, en un establecimiento que esté adherido a Leftys, que nos pille cerca de nuestra casa pero que no necesariamente tiene que ser Leftys. Vamos a ver un ejemplo, si le damos aquí a punto de recogida. Esto es muy cómodo porque si no estás en casa o no quieres estar pendiente de estar en casa para abrir la puerta al repartidor, pues ellos te lo dejan en una tienda. Por ejemplo, si me voy a Madrid, o tú puedes buscar la provincia o la ciudad en la que estés, le das a buscar y aquí tienes todos los puntos dentro de Madrid donde te podrían dejar el pedido y tú ya lo recoges cuando quieras. Vale, tenemos aquí todos estos establecimientos que podríamos elegir. Podríamos buscar aquí nuestra dirección concreta, por ejemplo, Plaza Mayor de Madrid, buscamos. Y aquí simplemente elegiríamos nuestro punto de recogida y lo enviarían aquí. Y el proceso sería el mismo pero no tendrías que poner el domicilio. Lo que pasa es que yo lo voy a hacer este ejemplo con envío estándar a domicilio para que lo traigan a mi casa. ¿Qué pasa? Sale un euro más caro que el punto de recogida, en este caso estaría pagando 4,99 euros de gasto de envío. Hago clic y voy a rellenar los datos personales y de mi domicilio para que lo traigan a mi casa. Así que rellenamos nuestros datos, nombre, apellido, dirección, código postal. Muy importante hacer esto bien porque es donde va a llegar el paquete. Una vez hemos completado los datos le damos a continuar y ya nos lleva al último paso que es el pago. ¿Vale? Y tenemos aquí todas las formas de pago que podemos utilizar. En este caso es tarjeta de crédito Visa, Mastercard, Affinity Card, ¿vale? PayPal, incluso Bizum se puede hacer. Yo voy a elegir la clásica Visa, ¿vale? Tarjeta de crédito o de débito y se nos va a abrir aquí esto, ¿vale? Estos campos donde nosotros tenemos que poner aquí nuestro número de tarjeta, ¿vale? Aquí tenemos que poner titular de la tarjeta, ¿vale? Teníamos que poner nuestro nombre y apellido. Teníamos que poner aquí el mes de caducidad de la tarjeta, el año de la caducidad y el código de tres dígitos del final de la tarjeta. Una vez hemos rellenado estos campos le damos a continuar y por último aparecerá un botón de pagar confirmando el pedido. Una vez le demos a pagar lo más probable es que tengamos que entrar en la aplicación del móvil de nuestro banco para confirmar que somos nosotros los que efectivamente estamos haciendo la compra y una vez hecho este paso ya habremos pagado y el pedido se estará preparando en Leftys para llegar a nuestro domicilio el día indicado. Ya habéis visto que facil es el proceso, no tiene más. Es importante saber que leftys.com barra es, es la web oficial de Leftys España para comprar online. Por lo tanto es totalmente segura, puedes poner aquí tus datos y debes desconfiar de las webs que no sean las oficiales o que parezcan sospechosas, ¿vale? Ten esto en cuenta. Espero que haya sido de utilidad y un abrazo.